Te doy una receta en menos de un minuto para cocinar un pavo, súper fácil y rápido. Suscríbete, like y clic en la campana para mantener un día con mis videos. Te doy una receta en menos de un minuto para cocinar un pavo. Súper fácil y rápido. Suscríbete, dale me gusta y haz clic en la campana para que estés al día con mis videos. Cuidado bien la ternura. Vamos a necesitar porsal, celerón, rosa, y taché. Recuerda que cada 5 pavos va a necesitar un día de frontera en el refrigerador. Sal, papel, perejil, perejil, un pavo descongelado. Y recuerde que cada 5 libras le va a llevar un día para descongerla en el refrigerador. Sal y pimienta a gusto. Romero picado, lo guardamos en una bolsa especial y lo llevamos a la heladera hasta que sea cocinado.